Poco a poco se van reactivando las actividades no esenciales en la entidad debido a la COVID-19. Los gimnasios son una muestra de ello. Vamos a la nota. En septiembre de 2021, José Alejandro empezó su entrenamiento físico para mejorar su salud y apariencia, pero también para bajar de peso. El entrenador de este gimnasio le dio la confianza y las herramientas para lograr su objetivo. A fin de año, dejó de hacer ejercicio, pero ya se reactivó. Traté de no comer mucho. Llegando aquí me pesé y hasta yo me sorprendí porque no subí casi nada. Subí como dos kilos si acaso. Y ya a las dos semanas que ya pasaban los reyes y todo eso, regresé. Y ya aquí seguimos de nuevo dándole duro y sin parar. Durante y después de las fiestas de fin de año y el incremento de contagios al inicio de 2022, la afluencia fue baja en los gimnasios. Hasta en un 80% fue la disminución de personas. En febrero, los gimnasios implementaron promociones y movimiento de mercadeo para atraer de nuevo a los clientes y que regresaran los que acudían el año pasado. Enero fue un mes muy bajo para todos, así que febrero se vino a convertir en nuestro enero, ya que después de la recuperación de estos contagios, pues ya la gente empezó a tomarse la libertad o las pilas de poder asistir al gimnasio y francamente nos ha ido bastante bien. Especialistas aseguran que hay quienes sí cuidaron su alimentación en diciembre, pero para los que no lo hicieron, hay dietas y ejercicios más demandantes. No solamente se trata de la pandemia, también el clima ha afectado mucho, que si las lluvias, que si hace mucho frío, así que los que vienen a las 6 de la mañana, pues difícilmente se levantan, así que me mandan mensaje y dicen, ¿sabes qué, coach? Puedo ir a clase de 9, puedo ir en la tarde, y ahí tenemos que establecer bien los horarios porque trabajamos con un aforo reducido del 60%. Entonces, ahí tengo que mover muy bien las fichas con eso, porque hay mucha gente que por cuestiones de clima tampoco se levantan tan temprano que digamos. O sea que se están presentando mil y una excusas para no asistir, pero a final de cuentas, como pueden ver, sí asisten. Para lograr los objetivos de salud o para bajar de peso, solo hay que ser disciplinado, constante y consistente. Lo primordial será invertir en la salud y combatir el peor enemigo que es el ocio, con ejercicio y buena alimentación. Con imágenes de Luis López, edición de Abner Villegas, Armando Cortés, UJAD Noticias.